y quiénes no, ¿ok? Para no complicarnos tanto y que los que están por enviar que lo envíen, ¿ok? Lucas tiene la manito alzada, te escucho Lucas. Era lo mismo que el amparo, nada más la diferencia era que se desarmó así que no lo pude enviar dos veces. Ah, ya, yo ahí voy a revisar el correo mi amor porque si ustedes enviaron el correo, ahí está. Mi mamá dijo que usted había respondido y en la prueba que la hice, al final solo aparecía una cosa que era de escribir algo de rezar. Sí, usted la hizo, hizo la pruebita, ya vamos para allá, ya vamos a revisar quiénes deben, cuáles pruebas deben. Así que vamos a estar atentos porque hoy la clase vamos a utilizarla para ir poniéndonos al día con las cosas pendientes. Acá veo que Amaru tiene una duda, dígame Amaru, la escucho. Cuando yo entré al link, yo entré, yo no, yo entré así como, no pasó nada de lo que dijeron mis otros compañeros, yo entré como si nada. No entiendo, ahí voy a empezar a compartir, me van a dar un minuto, voy a empezar a compartir para que ustedes vean cómo están en las evaluaciones. Vamos a ir a la evaluación, espérenme un poquito, voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes vean conmigo cómo están las pruebas. Vamos a ir a la evaluación, vamos a ir a la evaluación, vamos a ir a la evaluación. Vamos a ir a la evaluación, vamos a ir a la evaluación. Vamos a actualizar, voy a estar lento al sistema. Tercero, básico, religión. Acá está, mira, la primera prueba de 18 me deben 5. ¿Quiénes son los que deben la prueba? Bueno, acá me deben la prueba, vamos a ver, Escobar César, debe la primera prueba que se llama Jesús nos enseña a amar a los demás, así se llama la pruebita, ¿Quién más la debe? La debe Juan Manso, Moreno Amparo, Amparo estás en la sala, ¿verdad? Sí, ahí está Amparo, Amparo me debe una pruebita, ¿Ya? Vamos a buscar acá, aquí, espéreme, Juan, Amparo Moreno, Amparo debe una pruebita de religión para que estés atenta a mi vida, ¿Ya? Aquí vamos, ¿Quién más debe? Aranzazu, Aranzazu, ¿Se dice así? Creo que también la debe, creo no, la debe. Soto, Gustavo, son quienes deben la pruebita, ¿Ok? Es la primera prueba, debe la prueba número uno, vamos con la prueba número dos, ¿Quiénes deben la prueba número dos? La prueba número dos, la prueba número dos, se llama mejoramos nuestra calidad de vida, ¿Ya? Mejoramos nuestra calidad de vida, se llama la siguiente prueba, ¿Quiénes deben la prueba? La deben diez niños, ¿Ok? ¿Quiénes son? Escobar César, Agustín Escobedo, Farías Matilda, Farías Matilda, vamos a ver quién más, espéreme. Amparo, Amparo, ya debes dos pruebas, mi vida, ¿Oíste? Hasta el momento debes dos pruebas, Amparo, ¿Me escuchas? Que sé que estás en la sala, ¿Ok? Amparo, Palma, Florencia, Rasek Aranzazu, también la debe, espéreme un poquito Amparo, Soto Agustín, Soto Gustavo, también la debe, Toledo, Carolina, son quienes deben la prueba, hasta el momento ninguno tiene un rojo, hasta el momento vamos bien con las calificaciones, pero sí necesito que se pongan al día, te escucho Amparo que tenías la manito alzada, dígame, ¿Tiene alguna duda mi vida? Sí, mi amor, la escucho, dígame. Hola, la escucho súper bajito mamita. Pero efectivamente Amparo debe declarar dos, tres evaluaciones de la relación, pero las dos primeras, no sé si se alcanza, son las mismas. Mira, le voy a explicar, le explico, le explico, sucede que ambas pruebas están disponibles, pero puede acceder a cualquiera de las dos, lo que sucede es que yo la abrí dos veces, porque en la primera están todos los niños, y en la segunda oportunidad están solo los niños que la deben. Ya, perfecto. Yo la abrí dos, yo abrí las dos, pues, yo abrí las dos, entonces en cualquiera de las dos que la haga, está bien, no hay ningún problema. Ya, súper, muchas gracias. Con gusto mi vida. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, pasamos entonces a la siguiente prueba. Son cuatro notas, presten atención. Ya, son cuatro notas que tenemos pendientes. ¿Cuál es la otra que nos falta? La oración. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Debo realizar una oración? Es una prueba de desarrollo. Aquí sí que casi todas las deben, casi todos los niños lo deben. ¿Quiénes han presentado la prueba? Voy a nombrar quiénes sí, porque son muchos los que no la han dado, ¿ok? Así que voy a nombrar quiénes sí la han realizado. La hizo Arangui Antonella. La realizó Gavieres Matero. La realizó Moya Baltazar. Robles Agustín. Salinas Amaru. ¿Quién más? Vamos a ver. Valencia Emilia y Villegas María Jesús. ¿Quién más? Nadie más. Todo el resto debe realizar la pruebita de la oración. Ya, yo sí la hice y por alguna razón acabo de leer que parece que no la hizo. ¿Me aparece aquí? A mí, amiguito de Dios. A mí igual me pasó. ¿No sé? Sí. ¿Está mal el web class entonces? Puede ser que no ha actualizado aún, mi amor. Puede ser que no ha actualizado. Vamos a buscar acá a ver dónde está Lucas. Dame tu apellido, Lucas. Rodríguez. O sea, tengo dos apellidos. Ya, deme el primero. González. González. González Rodríguez Lucas. Me aparece que no la ha realizado, Lucas, pero puede ser el sistema porque no es la primera vez que me pasa. Ahí sí. Ya, ok. Esta es la prueba de la oración, que ustedes tenían que escribir una oración. Ok. Entonces, de los que están acá presentes, me interesa que se pongan al día y si pueden compartir la información con los demás apoderados a través del grupo de WhatsApp, yo se los agradezco mucho. Recuerden que estamos cerrando el semestre, la idea no es perjudicar a los niños, la idea es que los niños salgan todos bien en el semestre. Ya, entonces, ojalá puedan acceder. Yo lo que puedo hacer, como son muchos los que faltan en esta pruebita, yo les voy a rodar la fecha de finalización de modo que no se termine hoy porque la prueba se termina hoy. Lo que puedo hacer es que les voy a rodar la fecha de finalización. De hecho, lo voy a hacer de inmediato para que quede ya de una vez. Vamos a... Profe, tengo una pregunta. Dígame, mi amor. Lo voy a colocar hasta el día de... Hasta el día miércoles. Ahí les voy a dar oportunidad para que puedan acceder hasta la... Hacer la prueba. ¿Ya? Dígame, mi vida, le escucho la duda. ¿La prueba de la oración está activado o cerrado? Está activa, mi amor. Está activa hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles va a estar disponible. Estaba hasta el día de hoy, pero la rodé de fecha para que ustedes tengan más tiempo de realizarla. Y los que deben, por evita, bueno, ojalá se pongan al día para que les vaya súper en este semestre. Otra nota, porque aquí yo les estoy nombrando los que hicieron la actividad de manualidades. ¿Cuál era esa actividad? Vamos a refrescar la memoria un poquito. Y dígame, dame un minuto y ya le doy la palabra. Un minutito. Y vamos a buscar acá. Y ya, por si acaso, si lo de que no aparece ahí es talvera porque fue hace bastante, bastante, bastante tiempo. Claro, pero esas pruebas que están, están, no, Lucas, esa prueba es recién. Y yo les activé esa prueba para que todas las pruebas están disponibles, desde la más antigua hasta la recién. Así que ahí tienes que consultar con tu mami si realmente hicieron esa prueba. Esta fue la tarea de manualidades que ustedes tenían que hacer o que hicieron en clase junto conmigo. ¿Ya? Yo igual voy a revisar para ver quiénes terminaron la tarea, quiénes las hicieron y el que no tiene que ponerse al día, porque si no les va a quedar en rojo. Y no quiero que nadie quede en rojo. Por eso estoy dando el tiempo más largo posible para que ustedes puedan ponerse al día. Ojalá lo puedan hacer. Yo de verdad siento mucho la situación, que la información no le llegó en el momento indicado, pero no fue mi culpa porque yo envié la notificación y lamentablemente no les llegó a ustedes. Este, de verdad que yo lo siento mucho por esa particular. Dime mi amor, ahora sí voy a aclarar dudas. Esta es la actividad que teníamos que hacer para finalizar con esto. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Un cuadro de nuestro grupo familiar con plasticina o con piedritas. Con material natural, que en este caso podría ser piedritas o podrían ser palitos, ramitas, lo que ustedes tengan en la casa. Lápiz de colores, creyones, ¿ok? Dejo de compartir para aclarar dudas. Ya. Espéreme un poquito. Amparo, ¿tiene alguna duda, mi vida? Quedó con la manito alzada. ¿Quedó con la manito alzada? ¿Sí? ¿Tiene una duda? No entiendo. Amparo se quedó congelada. Amparo quedó congelada. Vamos a darle el paso a Almendra. Dime Almendra, que tienes la manito alzada. Tía. Dígame. ¿Me puede explicarle de nuevo? Y que no pude responder porque se me acabó la batería. Almendra. Espéreme Almendra. Este, ¿qué quería saber? Yo nombré los, hasta el momento lo que hice fue nombrar aquellos estudiantes que debían tareas. Y yo creo que usted también debe la tarea de la oración porque no recuerdo haberla nombrado. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes le digan a sus papás que los ayuden a ingresar a la plataforma webclass para que ustedes puedan hacer la tarea. ¿Ya? Con relación a... Espéreme un poquito Almendra. Con relación a la carpeta de Classroom, yo les voy a mandar por acá, por este mismo medio. Enseguida les voy a compartir el link para que ustedes lo copien y puedan ingresar. ¿Ya? Para que lo tengan también y les voy a enviar el correo electrónico. Ya se los voy a escribir, mi correo electrónico. Yo sé que ustedes los tienen porque les llegó un correo de mi parte. Pero igual se los voy a escribir para que lo tengan, ¿ok? Es el mismo del año pasado, los que estuvieron conmigo el año pasado es el mismo. Ahora sí, Almendra, te escucho. Tía, ¿y cómo se llama? Pero, ¿y la primera, la que dijo de la primera prueba estoy yo? La primera prueba, ya te digo, ya te digo en la primera prueba quiénes la deben. La debe César, la debe Juan, la debe Amparo. Espérame un poquito. Espéreme un poquitito. Espéreme, espéreme, espéreme. No, usted no la debe, mi vida. Gustavo, no, usted no. Ya. La segunda prueba, no sé, yo creo que tampoco. Espéreme, Almendra, ya te voy a decir. Profe. Dígame. ¿Usted mandó un link al chat? Mandé mi correo electrónico para que lo tengan y les voy a compartir de inmediato mi, mi Classroom, el Classroom para que lo copien y lo peguen y puedan agregarse al, a la carpeta de Classroom de religión, porque el semestre que viene vamos a trabajar con la carpeta. ¿Ya? Así que es importante que ustedes estén al día con eso. Miren, hasta el momento en la carpeta de Classroom apenas son siete estudiantes quienes han ingresado a la carpeta. Apenas son siete y necesitamos que estén todos. Así que allí les voy a copiar en el chat el link de la carpeta de Classroom. Allí está para que sus papás lo puedan copiar y pegar. ¿Ok? Allí está la mamá. Antonera, ¿tu mamita está aquí? Sí, le puedes decir a tu mamita que copie el chat para que lo compartan en el grupo de los papitos. Si puede, por favor. Gracias, mi amor. Bueno, aquí veo otra manito alzada. Espérame, Lucas. Vamos con Alonso Escobar. Te escucho, Alonso. Activa el micrófono, hijo. Alonso tenía la manito alzada. Ya, Lucas te escucho porque Alonso parece que no me escucha. Profe, eso se me puso. Ah, ya. Lucas, ¿tenía la manito alzada? ¿Quería decir algo? Ya, que repetía que podría que aunque lo actualicen no aparezca yo, aunque yo sí hice la prueba. Si la hizo, miren, lo que les voy a decir, en último caso se les complica si no saben enviar un correo. Yo le voy a enviar un mensaje a la tía Cote para que cualquier cosa ustedes le envíen la tarea, la foto de la tarea por WhatsApp y ella que me la haga llegar a mí. Lo importante es recibir las tareas, ¿ya? Para poder colocarle su notita. Dígame. Estoy acordándome y parece que no. Al terminar de escribir nos pusimos enviar y solo pusimos enviar la prueba, entonces escribimos sin enviar la respuesta. Ah, ya. Pero puedes volver a ingresar, Lucas, porque me parece que usted no lo ha hecho. Entonces tiene la oportunidad de volverlo a hacer, ¿ok? Para que le vaya bien. Igual yo estoy pendiente, yo estoy revisando todas las pruebas y el que tiene un rojo, yo le estoy borrando el intento para que la vuelva a hacer, para que no le vaya mal. ¿Ok? Le estoy dando la oportunidad para que ustedes lo hagan de nuevo y así no les vaya a ir mal en el semestre. ¿Ya? Ya volví. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, Amparo? ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene una duda? Profe, yo antes estaba en este computador haciendo mi clase y resulta que se me salió entonces, ahora estoy en el teléfono. Me voy a salir y voy a conectarme por el computador. Ok, yo ahí le acepto entonces cuando usted vuelva a ingresar. Ya, muchas gracias. Ok, mi amor. Amaru, dígame. Yo estoy al día con las pruebas. No, Amaru, yo lo nombré a usted por allí con unas pruebas, así que tiene que ingresar a la plataforma webclass y revisar cuál es la prueba que debe, porque yo recuerdo haberlo nombrado, ¿ok? Así para que esté al día y haga las tareas pendientes. Profesora. Sí, la escucho. Envié el link que había enviado la profesora igual y lo volví a reenviar en el grupo. Ah, maravilloso. Y resulta que estoy en Passroom y salen cuatro actividades. Sí, allí están las actividades. De esas cuatro actividades, ¿tienen que subir las cuatro tareas? No, no. Hasta el momento, no porque allí están unas que son solo material. La única que me interesa que los niños realicen y me envíen es la siguiente. Ya les voy a decir cómo se llama. La que dice, ¿todos somos hermanos? Esa. Esa es la única que hasta el momento a mí me interesa que los niños realicen. Ya. Esa tarea, por ejemplo, la hicimos en clase. La Antonella la hizo en clase y muchos niños. Se la subimos a Classroom entonces. Sí, por favor. Por favor. Ya, profesora. Ya, eso era. Gracias. Ok, con gusto, mi vida. Agradecida con usted más bien que me está ayudando allí a compartir la información con los demás papitos. Bueno, mis amores, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya, porque ya aclaramos, yo creo que ya aclaramos todas las dudas con respecto a las asignaturas, ¿verdad? Y a las notitas. ¿Hay alguna otra duda hasta el momento? Si no, para comenzar con nuestra clase el día de hoy. ¿Alguna duda hasta el momento? Patricia tiene la manito alzada. Creo que se me cayó el internet. Se le cayó el internet. A Alonso Escobar. Mi duda es, ¿por qué no aparecían las carpetas de la prueba de la oración si yo la hice? Yo creo que hay un error con el Classroom. Perdón, con el Web Class. A veces se pone así y después actualiza. Pero no se preocupen porque si llegas a ver un error y no les aparece la nota, yo no les voy a colocar un rojo. Yo les voy a hacer saber quién debe la prueba o a quién en la plataforma no se le subió para que la vuelva a hacer, ¿ok? Así que no se preocupen que yo no voy a hacer todo lo posible para que a ustedes no les quede ninguna prueba mía con rojo, ¿ok? Profe. Dígame, Mateo. Alonso Escobar, ¿cómo se llama? Se le escuchó un poco bajo en mi internet. Sí, se escucha bajo porque puede ser que tenga el micrófono bajito. Bueno, consulto si hay alguna otra duda hasta el momento. Coloque la silla bien, mi vida, que se puede dar un golpe con esa silla. Mateo. Ya, Lucas, dígame. Le escucho para cerrar este capítulo y compensar nuestra clase. Ok, porque acaso escribí mucho esa vez que dije que no enviamos, entonces no sé si mi mamá recuerda todo lo que ella escribió, así que voy a, y tampoco recuerdo lo que iré a escribir yo, así que va a ser distinto al final. Ok, no se preocupe, con tal que si lo hace con amor le va a quedar igual de bien que la vez pasada, ¿ok? Así que no se preocupe, yo confío en que usted lo va a hacer con mucho amor. Bueno, mis amores, voy a empezar a compartir pantalla sobre la clase del día de hoy, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar una parte porque por el tiempo no nos va a alcanzar la clase completa, así que esta clase la vamos a retomar de vuelta de las vacaciones de invierno, vamos a retomar esta clasecita. Así que comparto pantalla para que ustedes puedan ver junto conmigo la clase que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las cualidades, ¿ya? Sobre esta palabra tan importante y tan bonita que todos y cada uno tenemos. ¿Algunos de ustedes saben lo que son cualidades? No, yo me imaginaba que no sabían, así que por eso les voy a explicar la clase del día de hoy con mucho detenimiento, ¿ok? Porque la clase del día de hoy se titula Cualidades Importantes y cabe destacar que todos y cada uno de los que estamos en la clase el día de hoy tiene no solo una, tiene muchas cualidades. ¿Y qué es cualidades? Bueno, las cualidades son todos aquellos comportamientos que nosotros ponemos en práctica. ¿Pero qué serán comportamientos positivos o negativos? Son comportamientos positivos. Como por ejemplo, la bondad, el compromiso, la inteligencia, la positividad, el puntualismo, el aprendizaje, la creatividad, el detallismo, la solidaridad y la madurez son cualidades que tenemos todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo estoy súper segura, súper, súper, súper segura, que Amaru, Antonella, Lucas y todos los que estamos acá somos muy inteligentes. Amparo, Almendra, ¿quién más? A ver, Damián. A ver, ¿todos los que estamos aquí somos o no somos inteligentes? Pregunto. Manito arriba, ¿quién se considera inteligente en el curso? Un emoji. Eso es. Muy bien, ahí estoy viendo. Excelente. Todos se consideran inteligentes. Y es así, es así. Todos y cada uno de nosotros somos inteligentes. Todos y cada uno de nosotros somos puntuales y responsables. Hacemos nuestra tarea cuando nos corresponde. Se acuestan a dormir a la hora que les corresponde. Son obedientes a sus papás, ¿verdad que sí? Entonces, ese comportamiento, esa inteligencia, ese compromiso de hacer las cosas, esa creatividad que tienen ustedes para realizar un dibujo bonito, para echarle color, para hacer sus tareas lindas, eso se llama creatividad. Espérenme un poquito que voy a silenciar a Amaru que tiene el micrófono encendido. Eso se llama cualidades. Esa creatividad bonita que tienen ustedes, ese gesto que a veces ustedes le hacen una cartita a la mamá, ¿verdad que sí que le hacen una cartita a la mamá y le agarran una florecita y se la regalan a la mamá? Y si tienen un dulce y así mismo es con el papá. Estos pequeños detalles también son cualidades que cada uno de ustedes tiene. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar la próxima clase? Y esta clase de las cualidades. Las cualidades son todos aquellos comportamientos bonitos y positivos que nosotros ponemos en práctica con los demás. Cuando somos bondadosos, cuando somos generosos, que compartimos con el que no tiene, ese acto bonito de compartir con el que no tiene se llama bondad, generosidad y pasa a ser una cualidad. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy hablando acá, ¿será que la inteligencia es una cualidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿A responder? Ahí lo dice. Claro que lo dice, pero yo quiero que ustedes me lo digan. Sí. Sí, ¿verdad? Ya, ¿la creatividad es una cualidad? Sí. ¿Sí? ¿Será que ser responsable con mis tareas, responsables en la casa, en el hogar, es una cualidad? Sí, ¿no? Sí, claro que es. No, la inteligencia también es una cualidad, forma parte de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de poder entender y comprender informaciones que entran en nuestro cerebro. Entonces, la inteligencia también pasa a ser una cualidad de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de relacionar y de comprender cosas. También, ¿cuál es otra cualidad? ¿Será que llegar a tiempo, ser responsable, planificarme para hacer las cosas dentro del tiempo que me corresponde, también será una cualidad? Sí, es puntualidad. Claro, ¿pasa a ser puntualidad? Claro que sí. Entonces, si yo, por ejemplo, soy irresponsable, no hago mis tareas, ¿será que es una cualidad positiva eso? No. No, ¿verdad? Nada que ver. ¿Por qué? Porque estoy siendo irresponsable, llego tarde, no me importa la tarea, le falto el respeto a los demás. ¿Por qué le falto el respeto a los demás? Porque los demás llegan puntual, hacen sus tareas, cumplen y yo no lo hago. Entonces, no es una cualidad porque no es positivo lo que yo estoy haciendo. Las cualidades son aquellos comportamientos que son positivos y que ayudan a los demás y nos ayudan a nosotros mismos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer algo muy importante porque ya yo les dije de qué íbamos a hablar la clase, pero nosotros nos hemos olvidado el día de hoy de hacer nuestra oración. ¿Quién me quiere ayudar a hacer la oración el día de hoy? Lucas quiere hacer la oración. Ya, te escucho Lucas o te escuchamos. Recuerda que primero tenemos que hacer la señal de la Santa Cruz, ¿ok? Que son las tres crucecitas, nos ayudas. Yo te sigo. Vamos. Con los deditos así, Lucas. Los deditos así. Muy bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo. Con el Espíritu. Con el Espíritu. Con el Espíritu. Amén. Excelente, excelente. Ahora, por si acaso, voy a, ya me aprendí en memoria lo de Padre nuestro y no me voy a tener que leerlo ahora. Ah, bueno, entonces yo voy a apagar, voy a quitar la compartir pantalla porque usted se lo sabe. Vamos a hacer la oración, pues. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Haga su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Excelente. ¿Quién quiere hacer una oración para todos los presentes? ¿Quién quiere hacer una oración para pedir por Amparo? ¿Quiere hacer una oración? Ya Amparo, te escuchamos. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, excelente. Y como tenemos esta puertita o esta ventanita abierta con nuestro Dios y Padre Celestial, quiero pedir a nuestro Padre Celestial que los cuide, que los proteja, que me los mantenga con buena salud, que me los cubra con su santo manto y me los haga invisible a toda maldad. Y no solo a ustedes, sino a cada uno de sus familiares, amigos y conocidos. En el nombre de Dios. Amén. Bueno, mis amores, estamos en el tiempo. Hoy hicimos las cosas al revés. Dejamos la oración para lo último, pero no importa. El tiempo de Dios es perfecto y cuando nosotros decidimos hablar con él, cualquier momento es bueno. Entonces yo me despido de ustedes. Este tema que yo recién les acabo de hablar, lo vamos a tomar nuevamente cuando volvamos de las vacaciones de invierno. Dame un minuto, Lucas, y te doy la palabra. Les voy a pedir que se cuiden mucho, que usen la mascarilla en este tiempo de vacaciones de invierno. Estamos de vacaciones de invierno, no quiere decir que estamos de vacaciones libre de pandemia. No, la pandemia sigue, así que hay que cuidarse mucho. Así que yo me despido con un beso enorme, pero antes de irme, escucho a Lucas que quiere decir algo. Te escucho, Lucas. No, no iba a decir nada. Nada. Ah, pensé que iba a decir algo porque tenía la manito alzada. Amparo, excelente tu oración. Te felicito. De verdad que sí. Excelente, excelente. Bueno, mis amores, ahora sí me voy. Chao, nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Pónganse al día con las tareas pendientes, por favor. ¿Sí? Chao.